Tiene que caer Vos con este hido que no podes Ay, boludo Ya Que bien, que bien Que bien, lo estás haciendo Muy bien Chira el carro, ahí ve Aquí el papi, papi bello Se te para aquí, vos No cabe Para donde le metes Que le tengo que meter ahorita Meta sexta Como que metas sexta Si, metes ahí, cambio Como que metas sexta Tu vas a parar ahí, ve Dígame Pero, que le metes Como le vas a hacer así Voy a meterle clutch Ah, clutch Ponte el freno, hombre Ay, no, papi Esta es la primera Ah Ay, metale bien Mete bien el clutch, eh Aceleralo 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 Saca el clutch Que barbaridad Que segunda Como que yo le voy a meter Y como va a aprender, pues Es que no, pero Es que no tengo fuerza Para dejarlo Que tú, guido Puede tener pechadas, entonces Aquí parqueaste, ve Pero ya lo mando Bueno, pa' allá Despacito, hombre Espera allá Hacerlo, eh Espérate Ay ¿Y qué temblado, pues? No estoy temblado ¿Por qué temblado, pues? No estoy temblado Si estás temblado Cuídate la madre Subirle la emergencia ¿Para qué está la emergencia? No tengo fuerza Bájate Ya no tendría ahí Ay, yo Pregunta cuánto quieres Vaya, púlame, papi Que no puede caminar Que está temblando Y que te blanco Está temblando, mister Nos vemos Bye, bye No, 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 no No, no, no